Sonará una guitarra que acompaña y quizá el acordeón de mi vecino que siempre se anima cuando me escucha, que no toca bien pero que pone pasión. Para ella y para mí es esta canción que la escribo a la luz de la luna con poca luz para escribir bien, pero pongo todo mi corazón. La canción es una canción de amor, la escribo para ella y para mí, para ella, para que pueda oírla, para mí porque ella me inspira a escribirla. Para ella, para que pueda oírla, para mí porque ella me inspira a escribirla. Sonará una guitarra que me acompaña y quizá el vecino con su acordeón que siempre se anima cuando me escucha, que no toca bien pero que pone pasión. El viento me trae las palabras de pronto, yo las caso al vuelo y las escribo. Me siento poeta y digo, te quiero, quédate segura que por ti me muero. Y tú te cierras contra mí con avaricia, como si yo pudiera huir de tus delicias. Y en la miel improviso un lecho de amor, la niebla y el rocío amanecen en esplendor. Sonará una guitarra que me acompaña y quizá el acordeón de mi vecino que siempre se anima cuando me escucha, que no toca bien pero que pone pasión. Que no toca bien pero que pone pasión. Que no toca bien pero que pone pasión.